Hola, soy Alejandra Coglán y estás en mi casa que es tu casa. En esta ocasión vamos a hacer un arreglo muy bonito, muy inspirador, te puede servir para muchas ocasiones. A mí me gusta pensarlo como para las mamás o me gusta pensarlo como para una fiesta de 15 años. Tiene unas combinaciones muy, muy interesantes. Nuestros amigos de la Galería del Chocolate nos hicieron favor de hacernos llegar estos caramelos suaves. Están muy ricos, sabor naranja, sabor uva, cereza, están muy, muy ricos y además están preciosos. Hay unos colores, bueno, a mí que me gustan los colores, creo que fue lo que más me gustó. Hay verdes, hay dorados, hay azules, hay rojos, hay lilas. Y entonces, tomando esta tonalidad, yo decidí escoger los rojos con lila y rosa para hacer un arreglo muy, muy bonito. Esto lo estamos pensando como para una fiesta de 15 años. Entonces, pues te voy a platicar cómo vamos a hacer el arreglo. Primero que nada, vamos a poner los dulces en nuestro palito de bambú con un pequeño listón. Te voy a enseñar cómo pusimos los dulces. Es muy sencillo, tomamos tres dulces. Nosotros en esta ocasión no hicimos combinaciones de dulces, sino que pusimos un solo color. Entonces voy a tomar tres dulces color rojo, que son de cereza y están riquísimos. Son como medio chiclositos, como así un caramelo muy, muy rico. Y con un poquito de diurex los vamos a pegar. Como ves, ya quedaron y asemejan una flor. Se ven muy lindos, muy alegres. Y les vamos a poner un poquito de listón satinado, dos caras, color rosa mexicano, para elaborar nuestra combinación. Que va a ser muy, muy interesante. Tú preparas todo tu material. Yo en esta ocasión ya lo tengo listo. Como verás, aquí tengo, los vamos a separar por colores para poderlos trabajar. Aquí los tengo los lilas. Listo, ya tenemos nuestro material seleccionado. Y ahora vamos a tomar este vaso de vidrio con la boca un poco abierta. Ya le pusimos el moño. Los moños los pusimos en los mismos tonos. Ponemos morado, rojo, rosa. Y le pegamos, ve que monada, un dulce al frente que se ve lindísimo. Esto lo pegamos con silicón caliente. Es muy sencillo. Y ahora viene la parte divertida o diferente. Los vamos a montar en arena color morado. Un morado así como tono camote. Está muy, muy padre. Esta normalmente las puedes comprar en las mercerías, en las tiendas de flores, en algunas tiendas departamentales. O simplemente tú pintarlas. En otra ocasión te voy a enseñar a pintar arena. Y ve, lo único que haces es que asiente bien. Ve que bonito hace la combinación. Y ahora pues nada más vamos a arreglar nuestras flores de caramelo. Son unos caramelos muy ricos. Solo entras a la opción de galería del dulce. Y vas a ver qué cosas tan bonitas. Y es un arreglo muy original. Y no es caro. Realmente aquí lo que tiene es más bien el gusto de la combinación. Es una combinación muy, muy moderna. Muy, muy interesante. ¡Ay! Aquí ya se nos cayó el listoncito. Si ves que se te resbalan, igual les puedes poner un poquito de silicón. Pero es más bien cosa de acomodarlos. Y lo que estamos haciendo es como un buquete de caramelos. Que queda muy lindo como para unos 15 años, como para una fiesta. Y ya está. Es muy, muy sencillo. Es muy divertido. Y te da muchísima vista. Y es una combinación muy, muy elegante. Yo creo que puedes hacerlo. Y te va a quedar espléndido. Y vas a decir, ¡guau! Está sensacional. Y pues búscalos en la galería del chocolate. Y recuerda, soy Alejandra Coglan. Y estás en mi casa, que es tu casa. Y vas a decir, ¡guau! Gracias por ver el video.